Bueno chicos, espero estén muy bien, hoy estamos en un nuevo video de Rainbow Six Y en el día de hoy quiero mostrarles algo muy curioso, algo que mientras estaba mirando acá la guía básica del mapa Porque muchos me dijeron que la querían, pues me pareció muy interesante y dije Oye, podemos hacer un video extra sobre esta cosa, obviamente este no va a ser el único video del día, va a haber otro más tarde Pero mira, vamos a empezar con lo básico, ¿vale? En el mapa hay seis cámaras, no voy a mostrarles como tal toda la ubicación exacta de cada cámara Pero vamos a ir rompiéndolas una a una, ¿vale? Primero vamos a empezar con las exteriores que son como las más fáciles En el exterior solo hay dos, ¿vale? La primera está acá, vamos a ir a la cámara que exactamente está... espérate que es esta Vale, está acá, nos vimos, ¿vale? La rompemos Vamos a ir a la otra cámara que está exactamente al otro lado del mapa, en realidad está por allá Vamos a ir muy rápido, me he elegido a Jäger porque es un personaje rápido y con el que puedo hacer esto rápido Y que el video no sea muy largo Y mira, la otra cámara está aquí arriba, vamos a mirarnos por la cámara Muchos dirán, ¿qué estás haciendo? Ya te voy a mostrar, solo aguanten Y se van a dar cuenta que es algo curioso Antes que nada quiero defender al juego porque, a ver, el juego está hecho por Ubisoft Y muchos sabemos que Ubisoft tiene algunos pequeños bugs, ¿vale? Entonces este es uno de ellos y pues no le va a echar mierda, ¿vale? La otra cámara está acá, nos vemos ahí La rompemos Y ahora vamos a echarle un vistazo a la próxima Que va a ser exactamente esta Que como digo, o sea, vamos a abrirla Estamos al frente, ¿vale? La rompemos La rompemos, dije Hasta aquí todo bien, muchos estarán pensando David, ¿qué nos quieres mostrar? Bueno, vamos a romper la última Que está en la entrada trasera La entrada trasera está exactamente por acá Este mapa ya digo que cuando le coges una costumbre No es muy enredado que digamos O sea, no es el mapa más grande Pero tampoco es el más pequeño Vale, y vamos a ir por la última cámara Que está en nuestro dispositivo de cámaras Como tal, ¿no? O sea, no tiene más historia La última cámara, si no me equivoco Y si no estoy para nada mal Está acá, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo Vale, esta es la última cámara En el momento que rompemos esta cámara El dispositivo de cámaras Como ven abajo Tenemos esto Tenemos esto Tenemos El de cambiar el tiro Y tenemos el Jaeger, ¿no? Pues bueno Ya no tenemos las cámaras Pero hay una gran curiosidad Y es que si nos dirigimos a la parte trasera del mapa Hay otra cámara Y esta cámara Y esta cámara No podemos acceder a ella O sea Es muy curioso La vamos a romper igualmente Y ya rompimos la 6 Como dije Ya no permitía entrar, ¿no? Lo voy a hacer de otra manera Voy a hacer un corte acá rápido Y lo que voy a hacer Es romper esta cámara O sea, tal cual hacia el frente Sin romper ninguna de las otras Y se van a dar cuenta Que la cámara No está disponible En los dispositivos de cámaras Así que ya nos vemos Vale, ya estamos en la otra fase Y lo que vamos a hacer Es dirigirnos exactamente A esta cámara ¿Vale? O sea, tenemos la cámara al frente Y vamos a echarle un vistazo A todas las cámaras Y nos vamos a dar cuenta Primero Solo hay otra cámara En la segunda planta Así que Debería O sea, si estamos al frente Deberíamos vernos Esta no es Esta es la parte de abajo O sea, me voy a mostrar en el mapa ¿Vale? Esto ya estoy a la izquierda Acá estoy al frente Acá estoy arriba Acá estoy pues Está la cámara afuera Y está la cámara afuera Como ven No estoy en ninguna cámara La más cercana es esta Así que si la rompemos Nos vamos a dar cuenta Que tenemos aún las seis cámaras Y sí Básicamente Este mapa tiene siete cámaras Ubisoft nos ha robado una Así La colocarán Supongo que cuando arreglen El parche O las siguientes notas O bueno En fin Cuando pongan un parchecito Pues supongo que arreglarán Todo eso Bueno, este pequeño error Y no hay nada más que decir Chicos Voy a seguir haciendo Lo que era la guía del mapa Porque en eso estaba Pero claro Cuando me encuentro con estos Pequeños fallos del juego Pues no te dejo de decir yo Que sean curiosos Así que nada Sé que a muchos les gustan Las curiosidades del juego Que les traiga alguna Cosa así variada Y no hay nada más que decir Creo que Por este video Lo voy a dejar por acá Más tarde van a tener Otro obviamente Porque este video Es muy corto Y pues bueno No es un video Que valga como video Para el día Pero sí es cierto Que es muy curioso Así que nada chicos Como siempre Espero les haya gustado mucho el video Ya saben que si dan like Me ayudan muchísimo Se suscriben para más Y nos vemos en un rato Chao chao Estoy acá feliz rompiendo Toda esta mierda Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y esta es la parte de abajo O sea, me voy a mostrar en el mapa, vale Ya estoy a la izquierda, acá estoy al frente, acá estoy arriba Acá estoy, pues, está la cámara de afuera Y está la cámara de afuera, como ven No estoy en ninguna cámara La más cercana es esta Así que si la rompemos, nos vamos a dar cuenta Que tenemos aún las 6 cámaras Y sí Básicamente este mapa tiene 7 cámaras Ubisoft nos ha robado una Así, la colocarán supongo que cuando arreglen el parche O las siguientes notas O bueno, en fin Cuando pongan un parchecito Pues supongo que arreglarán todo este pequeño error Y no hay nada más que decir chicos Voy a seguir haciendo lo que era la guía del mapa Porque en eso estaba Pero claro, cuando me encuentro con estos pequeños fallos del juego Pues no te dejo de decir yo que sean curiosos Así que nos vimos, vale La rompemos Vamos a ir a la otra cámara Que está exactamente al otro lado del mapa En realidad está por allá Vamos a ir muy rápido Me he elegido a Jäger porque es un personaje rápido Y con el que puedo hacer esto rápido Y que el video no sea muy largo Y mira, la otra cámara está aquí arriba Vamos a mirarnos por la cámara Muchos dirán, ¿qué estás haciendo? Ya te voy a mostrar, solo aguanten Y se van a dar cuenta que es algo curioso Antes que nada quiero defender al juego Porque, a ver, el juego está hecho por Ubisoft Y muchos sabemos que Ubisoft Tiene algunos pequeños bugs, vale Entonces este es uno de ellos Y pues no le va a echar mierda, vale La otra cámara está acá Nos vemos ahí La rompemos Y ahora vamos a echarle un vistazo Es pequeño Vale, y vamos a ir por la última cámara Que está en nuestro dispositivo de cámaras Como tal, ¿no? O sea, no tiene más historia La última cámara, si no me equivoco Y si no estoy para nada mal Está acá, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo Vale, esta es la última cámara En el momento que rompemos esta cámara El dispositivo de cámaras Como ven abajo Tenemos esto Tenemos esto Tenemos el de cambiar el tiro Y tenemos el Jäger, ¿no? Pues bueno Ya no tenemos las cámaras Pero hay una gran curiosidad Y es que si nos dirigimos A la parte trasera del mapa Hay otra cámara Y esta cámara No podemos acceder a ella O sea Es muy curioso La vamos a romper igualmente Y ya rompimos la 6 Como dije Ya no permitía entrar, ¿no? Lo voy a hacer de otra manera Voy a hacer un corte acá rápido Y lo que voy a hacer Es romper esta cámara O sea, tal cual hacia el frente Sin romper ninguna de las otras Y se van a dar cuenta Que la cámara no está disponible En los dispositivos de cámaras Así que ya nos vemos Vale, ya estamos en la otra fase Y lo que vamos a hacer Es dirigirnos exactamente A esta cámara ¿Vale? O sea, tenemos la cámara al frente Y vamos a echarle un vistazo A todas las cámaras Y nos vamos a dar cuenta Primero Solo hay otra cámara En la segunda planta Así que Debería O sea, si estamos al frente Deberíamos vernos Esta no es Bueno chicos Espero estén muy bien Hoy estamos en un nuevo video De Rainbow Six Y en el día de hoy Quiero mostrarles algo Muy curioso Algo que Mientras estaba mirando Acá la guía básica Del mapa Porque muchos me dijeron Que la querían Pues Me Me pareció muy interesante Y dije Oye, podemos hacer un video extra Sobre esta cosa Obviamente este no va a ser El único video del día Va a haber otro más tarde Pero mira Vamos a Vamos a empezar Con lo básico ¿Vale? En el mapa Hay seis cámaras No voy a No voy a mostrarles Como tal Toda la ubicación exacta De cada cámara Pero vamos a ir rompiéndolas Una a una ¿Vale? Primero vamos a empezar Con las exteriores Que son como las más Las más fáciles En el exterior Solo hay dos ¿Vale? La primera está acá Vamos a ir a la cámara Que exactamente Está Espérate que Es esta Vale, está acá